...informales, 9 de la mañana, 9 minutos, 13 grados la temperatura actual en Montevideo. Les decíamos antes de la pausa, vamos a hablar sobre esta proyección realizada por la ANEP semanas atrás que tiene que ver con la población en nuestro país en edad de estudiar. Una proyección, un análisis que se extiende hasta el año 2030 y que muestra un descenso importante, significativo en la cantidad de alumnos para edad inicial y primaria, para educación inicial y primaria. Y al analizar el informe, los técnicos señalan que el descenso de la fecundidad abre la posibilidad de invertir en la personalización de la enseñanza y que había que ver en este bono demográfico la posibilidad de no dejar ningún niño atrás. Claramente esto plantea desafíos, pero también posibilidades y sin lugar a dudas un reajuste o una readaptación de los procesos educativos que tienen que ver con la baja tasa de natalidad de nuestro país que ha sido más pronunciada desde el año 2016 hasta ahora. Vamos a hablar de todo esto con Adriana Aristimuño, directora de políticas educativas del CODICEN, que nos acompaña esta mañana una vez más. Bienvenida, Aristimuño, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bienvenida, gracias. Gracias, gracias, buen día. Bueno, un placer como siempre tenerla con nosotros. Para un tema tan importante además que, lo hablábamos antes de venir de la pausa, ha causado sorpresa para ustedes también, autoridades de la educación, en cuanto a lo pronunciado del descenso de la natalidad y cómo influye eso en las personas en edad educativa, sobre todo en la edad de educación inicial y primaria. ¿De cuánto estamos hablando y cómo los ha afectado a ustedes en sus planes? Perfecto. Antes quisiera decir que este trabajo fue un trabajo conjunto entre la ANEP, las Facultades y Sociales y el Fondo de Naciones Unidas para la Población, porque eso es interesante. Y además, yo les decía en la pausa, no soy demógrafa, pero uno trata de entender de qué va esto. Pero se trata de una nueva metodología, una metodología que no se basa en lo que se llaman los modelos determinísticos, sino probabilísticos. Entonces, se hacen escenarios probables y se elige una probabilidad. Entonces, en esa probabilidad que se eligió, este trabajo interinstitucional encuentra que la baja en esta administración y en la siguiente, hasta el 2030, es pronunciadísima, sobre todo en la educación inicial y primaria. En esta administración, en inicial, porque claro, los chiquitos son los que llegan más rápido, o sea, llegan al sistema educativo más pronto, después se va corriendo para adelante. En esta administración afecta inicial y en la siguiente afecta mucho primaria. Yo mirando las series, este estudio está muy interesante porque arranca en el año 80. Uruguay es un país singular en el tema demográfico. En el año 96, para ubicarnos los más veteranos, era la época de la administración de Germán Rama, había 60.000 nacimientos por año. Mejor dicho, se cuentan los nacidos vivos, ¿no? Esos nacidos vivos, que eran 60.000, el año pasado fueron 35.000. Es decir, es muy importante la baja. Que hay algunas causas que estábamos mencionando antes. Sí, ahora las comentamos. Bueno, pero entonces, el sistema educativo es el primero que sufre ese impacto, pero también hay otros sectores de la sociedad. Una de las cosas que se decía cuando se presentó este estudio públicamente era que afecta fuertemente la seguridad social. Tema importante si los hay, porque evidentemente toda la demografía afecta a eso. Bueno, entonces estamos hablando de, hoy tenemos en inicial y primaria 200, vamos a redondear en 284.000 para que sea fácil la cuenta. De 284 al 2030 llegamos a 214. Hay una baja de más de 60.000. 70.000 niños menos. Repito, inicial y primaria. Inicial más pronunciadora y primaria en la siguiente administración. Entonces, claro, eso también cuando se presentó el estudio, con mucha cautela, no hay que hacer una cuenta muy lineal. Es decir, no es que dividimos la cantidad de niños menos entre más o menos el promedio de niño por grupo, decimos tantos grupos menos. Es una cuenta nefasta porque no es así. O sea, no es que van a desaparecer grupos enteros. Van a desaparecer o empiezan a nacer menos niños de manera repartida en todo el país. Y además, la gente se muda, la gente se mueve y la gente se concentra. Hace unas semanas vieron que había una noticia de que creo que era en Salinas, que había un déficit de lugares para niños. La Costa de Oro es un lugar que crece mucho. Las Piedras es una ciudad muy poblada, pero luego el centro del país se despuebla. Entonces, eso nos desafía bastante para seguir esa dinámica poblacional con la oferta educativa. Porque además no todos los niveles tienen las mismas características y las mismas necesidades. Uno puede pensar, si pensamos en educación inicial, en tres años, hay para crecer en matrícula. Entonces, eventualmente esos niños, digamos, no necesariamente significarían grupos menos porque hay más niños para integrarse al sistema. Eso en primaria pasa distinto porque está casi universalizado. Y en secundaria, eventualmente, que se daría más adelante, pero pasaría al revés, que en inicial, en realidad, llegan, pero después dejan de estar. Entonces, ahí aparecen otros desafíos. Y eso, en media, también hace que la tasa, estamos hablando de inicial y primaria, es un 25% menos. Es muy importante para cualquier sistema educativo. Pero después, en media, es menos justamente porque lo que decías tú. O sea, hay un tema de cobertura que no es universal y entonces ahí tenemos todavía un espacio para que algunos no se nos caigan y que estén. Entonces, la población no va a decrecer tanto porque aunque nazcan menos niños o, en ese caso, adolescentes, vamos a tratar, y eso es lo deseable, que la trayectoria sea más completa y que la cobertura sea más alta. Entonces, la baja es menor. Igual ha caído, ¿no? Igual ha caído en la educación media también. Sí, y va a caer. Es menor si logramos mejorar en esos índices, digamos. Exacto. Bueno, se habla de un bono demográfico, ¿no? Los demógrafos siempre dicen que hay un bono demográfico. A mí me gustaría utilizar la expresión bono pedagógico, un poco por lo que tú decías al principio, porque esto nos abre una serie de oportunidades. Hay que imaginar cómo rehacemos la reingeniería de los grupos, posiblemente haya que fusionar grupos pequeñitos. Algunos grupos pueden desaparecer, obvio, porque estamos hablando de 70.000 niños y adolescentes después. Pero creo que lo importante es pensar en que justamente vamos a tener oportunidades que hoy no tenemos. Tradicionalmente en la educación uno piensa grupos y docentes de aula, ¿no? El maestro, el profesor. Pero cada vez más, por suerte, se están incorporando a la educación figuras de docencia indirecta, que son muy importantes en el tema de los acompañamientos y de la personalización, que nuestro sistema educativo ha ido incorporando. ¿Y cómo funcionan esas...? Bueno, los maestros comunitarios, docencia indirecta clásico que todos conocemos, los ascriptos. O sea, no son los que están en el frente del aula. Están en el aula todos los días. Pero son muy importantes, sobre todo en los temas de retención y acompañamiento, son importantísimas estas figuras. ¿Y acá juega algún tipo de papel en lo que están planificando, en lo que están evaluando, el tema de la educación no presencial en algunas circunstancias? También, sí, eso también. O eso por ahora no se está, para este tema en particular no se considera. Se considera en todos los temas. Lo que pasa es que en este tema en particular lo que tenemos por delante es un tema de profesionales de la educación que se están formando para una docencia directa que posiblemente en unos años no haya tal demanda. Entonces hay que pensar en esos profesionales ejerciendo otras tareas. Para reubicarlos. Exacto, exacto. Y hay mucha gente que lo quiere hacer. Por ejemplo, en los centros María Espínola, en Educación Media, hemos ido reconvirtiendo algunos roles que antes estaban en otras tareas a figuras de acompañamiento. Entonces, y hay gente que lo quiere hacer, gente que se postula. En los llamados estamos siempre desbordados de postulantes. Entonces empezamos a ver que hay una tendencia, que los profesionales de educación acompañan esto que nosotros queremos ir haciendo, que es llevando más personas a los roles de acompañamiento. Porque son muy importantes en la educación. Ahora, la oportunidad o las oportunidades vienen, no sé, pienso en el caso de primaria, pensando que si eventualmente se va a reducir la cantidad de chiquilines, eventualmente vos vas a tener o mayor cantidad de maestros o la misma cantidad de recursos o mayor cantidad de recursos para menos estudiantes. ¿Esa es la oportunidad que aparece? Claro, exacto. Grupos más pequeños, más personalización. Ahí aparece una pregunta que hizo en la presentación de este informe, Tomer Urwitz, el periodista del país, que era bien interesante, diciendo, bueno, ahora, ¿cómo después se convence que esta menor cantidad de estudiantes no signifique menor cantidad de recursos? Sí, claro. Y no significa también grupos más grandes en vez de más chicos. O sea, en vez de división de grupos, grupos más grandes y una clase. Bueno, ahí están los roles de planeamiento y los roles técnicos que hay en el codicén y en los subsistemas de, justamente, plantear cómo lo queremos hacer. Esto es una oportunidad, pero también es un desafío. Claro, que no termine un intento de personalización en eso, ¿no? Claro, exacto. En docentes más sobrecargados porque hay que unir grupos por menor cantidad. Por eso hablo de bono pedagógico. Claro, está bien. Porque creo que es importante decir que acá hay una oportunidad pedagógica para los que estamos en la educación. Es decir, tratar de consolidar y concretar cosas que estamos haciendo a mayor escala, sobre todo en inicial y primaria. El tema de la baja natalidad en nuestro país es un tema de larga data. Sí, claro. Y, bueno, todo lo que usted mencionaba al principio, no solo el impacto en la educación, sino también en lo que después tiene que ver con la seguridad social. Pero en el tema de la educación y en estos estudios que han realizado, ¿cuáles son las causas centrales que ustedes encuentran en el tema de la baja de natalidad en nuestro país? Y, sobre todo, después de 2016, que lo que usted mencionaba, que ha bajado más. Sí, viene la tendencia general es a la baja y eso pasa en todos los países, como se llama, de población envejecida, como el nuestro. Pero, en este estudio, los demógrafos mostraron muy claramente que a partir de 2016, 2017, es una caída mucho más abrupta. Y ellos ensayan básicamente dos explicaciones. Una explicación es la baja notoria en el embarazo adolescente, que es algo que se buscó, una política pública explícita. O resultados positivos. Sí, y que es bueno, porque eso no quiere decir que no van a nacer niños de esas adolescentes, sino que postergan simplemente la maternidad, que es algo deseable por una cantidad de razones. Pero también hay un tema de que la situación económica, en general, va en un correlato con el tema de la natalidad. Y, a partir de ese momento, en el país hay un cierto deterioro económico. Entonces, por ahí baja bastante también la natalidad. También tiene que ver con que el mundo ha cambiado y las decisiones personales de las familias. Sin duda. Que las familias son distintas y que... Y que las mujeres tomamos otras decisiones. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Hace una generación la maternidad era más temprana y cada vez es más tardía. La biología no acompaña eso, ¿no? O sea, que a veces también... Es verdad. Sí, claro. A veces es una dificultad de consolidar carreras y hacer cosas y luego la biología no acompaña. Pero, bueno, es parte de la vida y esas decisiones. ¿Qué papel juega la migración acá? La inmigración, mejor dicho. Sí. Porque eso también para los centros de estudios es un desafío y es una oportunidad. Sí, es un tema interesante porque en el modelo se utiliza el tema de los nacidos vivos, el tema de las defunciones, que por suerte bajan muchísimo entre el nacimiento de los 17 años, que es la edad de escolarización, y también la migración. Y en la explicación los demógrafos decían que en este caso lo consideraron que no afecta porque si bien aumentó mucho la inmigración en nuestro país en los últimos años por la pandemia, se detuvo bastante. O sea, que hubo un parate fuerte desde el 2020. Entonces, no consideran que eso afectara demasiado. Entonces, se tomaron nada más que el tema de nacimientos y defunciones. ¿No quiere decir que a futuro? No quiere decir que a futuro no haya que volver a correr el modelo de nuevo porque si vuelve esta corriente migratoria a ser tan importante, hay que volver a considerarlo. Debería volver porque todo, pasada la pandemia, todo tiende a volver al estado anterior. No todo, ¿no? No, pero esas cosas puede ser que sí. Exacto. Y a nivel de la ANEP en este momento, ¿qué peso tiene o ha tenido la migración en la matrícula en general? Tiene un peso, la verdad que te debo el número, tiene un peso importante. Hay estudios bien interesantes sobre la integración de los migrantes en la educación formal, que es una integración en general muy buena. En particular, conozco un estudio que se hizo sobre la educación media, donde algunos de los migrantes tienen desempeños muy destacados, con un seguimiento familiar muy fuerte, bastante notoriamente diferente al seguimiento de las familias uruguayas. Estudios cualitativos, no se puede generalizar, ¿no? Pero, digo, interesante y es una línea de investigación que crece. Porque es un fenómeno, como ustedes dicen, bien importante. Pero en este momento no lo consideramos que sea demasiado relevante. Pero puede volver. Eso que usted menciona ahí me parece interesante también. ¿Hay o ustedes notan un déficit en el apoyo familiar a los niños en edad escolar? Sí, sí, hay. Y es un tema que atraviesa todos los niveles socioculturales. O sea, la familia... ¿Es un tema de vulnerabilidad socioeconómica? No, es mucho más agudo en algunos contextos, sin duda. Pero, digo, la familia ha cambiado, no es ninguna noticia. Y muchas veces se constata que los niños y los adolescentes están muy solos. Entonces, el sistema educativo tiene que asumir roles y formar en muchos aspectos que antes estaban muy radicados en la familia. Pero antes, cuando decimos antes... 30, 40, 50 años atrás. Claro, cuando las familias eran diferentes y en general las madres, por ejemplo, estaban en las casas. Exacto, exacto, exacto. Entonces, bueno, es una realidad. Creo que es muy bueno que la mujer esté en el mercado laboral. Sin duda. Esa es otra vez una muy buena noticia. Pero también las políticas públicas, las políticas sociales, tienen que acompañar esos movimientos sociales y entonces hacerse cargo de todo eso que hay que asumir. Hay toda una línea de trabajo en habilidades socioemocionales, en formación de la personalidad y demás, que es muy fuerte, que siempre fue importante en la educación. Pero que hoy día está muy explícito en los currículos. Entonces, hoy día no solamente lo tenemos en los currículos, sino que lo tenemos en la evaluación. Ustedes han visto que aristas y otras iniciativas de evaluación lo evalúan y es muy importante. En la pandemia se hizo crucial. Y bueno, claro, pero ahí también juega un papel importante el tema de todo el núcleo familiar. O sea, porque usted menciona el caso de las madres, que obviamente es así, pero ahí obviamente tiene que estar presente el apoyo de la madre, del padre, del que sea el tutor responsable de ese niño, ¿no? Que sea santo por costumbre. Me río, no porque sea un tema para reírse, pero me acuerdo de un sociólogo, Rubén Kassman, que hace muchos años trabajaba en Uruguay y que hizo una presentación pública sobre el tema de las mujeres y los hombres y los roles materno, paterno, filiales. Y terminó su presentación, y fue una frase que quedó célebre para toda la academia. Terminó mirando la cámara y dijo, ¿por qué los hombres son tan irresponsables? Fue aclamado por las multitudes. Porque hay algo de eso, ¿no? O sea, hay una sobrecarga en las mujeres. Sin duda. Y no lo tomen a mal. No, pero es así, por eso yo se lo planteo, porque tiene que haber una responsabilidad compartida siempre. Lo digo con respeto, es lo que tú venías diciendo, por eso me acordé. Son cuestiones culturales que no están en discusión, que han sido así, de a poco van a evolucionar. Ahora, yo también le pido desculpas por esto que le voy a decir, pero también eso muchas veces es una situación que se va perpetuando no solo por responsabilidad, que es la principal, es la de la familia, en este caso la del padre que estamos hablando, sino también desde los centros educativos siempre se busca responsabilizar a la madre, muchas veces pasa, lo digo también por experiencia personal. O sea, llaman siempre primero o más a la mamá que al papá. A mí particularmente no me pasa tanto, pero bueno, tiene que ver con cosas personales. Hay que cambiar cosas en todos lados. El sistema en sí está como, funciona, está como sistematizado para sobrecargar, y no solo la sociedad que también lo está, ¿no? Sí, bueno. Yo creo que requiere de todo un cambio de cabeza, todo un cambio cultural, no solo el sistema educativo, está claro. Sí, sí, pero por suerte está cambiando, y por suerte se ven cada vez más padres masculinos en las reuniones y que se hacen cargo, y eso creo que es saludable para todos. Otra vez vuelvo al tema de los espínola. Estamos trabajando mucho con la familia y la comunidad, y lo bien que le hace al sistema educativo, al centro educativo, y hasta los resultados educativos. O sea, una de las apuestas fuertes que tiene esta propuesta de los centros espínola es justamente tener un rol adentro del centro educativo que pivotea con la familia y la comunidad, pero que tiene eso dentro de su trabajo como, digamos, la descripción de su tarea. Y cambia, y cambia. O sea, no diluirlo y si no tener a alguien, además de que todos están complementados de esa tarea. ¿Pero cómo será esa interacción? A ver, hay una figura que se llama el coordinador de actividades y participación, que es ese nuevo rol, que está responsable de organizar todo lo que tiene que ver con talleres. Los talleres son espacios... ¿Pero es uno por grupo o no? ¿Perdón? ¿Uno por grupo o no? Uno por centro. Uno por centro. Entonces, es el responsable de consultar a los estudiantes cuáles son los talleres que les interesaría tener. Esos talleres tienen mucho que ver con la riqueza y los recursos que tiene la comunidad, los intereses que tiene la comunidad. Entonces, por ahí las familias se vinculan y se acercan a desarrollar un taller. Las fuerzas de la comunidad cercana, las organizaciones sociales entran dentro del centro. El centro va a la comunidad. ¿El centro tiene libertad para elegir el taller que sea necesario? Sí, sí, sí. ¿Y si le dicen acá lo que queremos es aprender a cultivar pepinos, tienen la posibilidad de buscar un docente que es pino? Sí, sí, sí. ¿Y nos está sorprendido los requerimientos de los centros? A ver, en parte sí y no, porque son cosas que tienen mucho que ver con los intereses de los estudiantes. Entonces, que requieran sexualidad, que requieran educación ambiental, que requieran cuestiones que tienen que ver con el equilibrio emocional, con las cuestiones de abuso. O sea, todo eso forma parte de lo que uno más o menos sabe que está pasando en los adolescentes. Y los adolescentes reclaman ese tipo de cosas. Sí, 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 sí. Y cuestiones que tienen que ver con robótica, tecnología, o sea, cosas muy vivenciales y muy de su interés. La película movió mucho, o sea, Soñar Robots. Sí, ¿no, verdad? Sí, claro. Es la película. Qué película. Qué película, claro. Acá compartíamos la... Exacto, pero pienso que mucha gente la habrá visto y habrá dicho que yo quiero un grupo de robótica en mi liceo. Y sí, lo que pasa es que la película ya recoge lo que venía pasando, o sea, causa y efecto la película, ¿no? Pero sí, tiene que ver con esas cosas. Entonces, es muy interesante que es no solamente lo que los chiquines quieren, sino también lo que los padres saben, lo que las madres saben, lo que los padres quieren y lo que las madres quieren, y pueden. Entonces, ahí hay una cosa muy interesante que recién está empezando y que, bueno, tenemos estos centros también como campo de aprendizaje, de ensayar cosas para luego, esperemos, poderlas escalar. Muy bien. No sé cómo llegamos ahí, pero... Bueno, está bien, está bien. Es muy interesante, bueno, muy interesante el estudio y obviamente plantea, como decíamos al principio, ¿no? Me parece que es la mejor manera de cerrar la entrevista con este análisis que plantea muchos desafíos, pero también genera oportunidades que tienen que aprovecharse, ¿no? Para ver cómo van modificándose los modelos y adaptándose a la realidad, ¿no? Y que las maestras le manden el comunicado al padre también. Siempre. No, eso sin duda. Queda dicho. Y que los padres se involucren también como hay que involucrarse siempre en los estudios de los niños. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un placer como siempre. Amigos, actualizamos a esta hora los datos.